Con Anuel, él nos empezó a ver cuando Trahouse nos hizo la primera capítulo del Barrio del Talento. Ahí fue que Anuel nos vio y quedó con nosotros, conmigo, con Goyo, con Jordan, y nos llamó para allá, para Miami, ahí trabajamos un par de cosas, escribimos un par de cosas, grabamos un par de temas. Anuel junto a ustedes, Anuel junto a ustedes. Exacto, Anuel y nosotros, igual nosotros, solo, porque nosotros trabajamos, eso es lo de nosotros, la música, trabajar, darle a la música. Qué duro, qué duro. Y si hay que trabajar un tema con el hombre, pues se trabaja. Pero por lo menos ya hay cosas, ya se logró esa vuelta de que estuvieron en el estudio colaborando. Y quiqueamos, quiqueamos y compartimos el arte, exacto. Exacto, qué duro, qué duro. Y qué más o menos, qué montaron, aunque no tenga fecha ni nada, más o menos qué pudieron hacer, qué estilo de música más o menos. Este, verdad, como trap rap, ¿me entiendes? Así que eso es lo que va a romper cuando salga. Flow, flow, más o menos como lo que está haciendo ahora este Anuel, el que está más calle, está más maleanteo, más maleantoso. Calle, 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 él sabe que si trabajo, o sea, él sabe que si es con Dionel tiene que ser calle. Ya está, ya está.